en el barrio Pablo VI celebraron la noticia el hoy santo, el primer papa que visitó Colombia en el año 1968 La eucaristía en la iglesia del barrio Pablo VI hoy fue especial ahora tienen su propio santo, el mismo que visitó hace 50 años este lugar y que lleva en honor su nombre Para Pablo VI hoy es un día de gloria tenemos a nuestro patrono como santo La canonización se cumple en una fecha especial para la comunidad del barrio En el año 68 visita Colombia y precisamente ese año da inicio a los procesos de urbanización de Pablo VI del barrio Muchos de los fieles que frecuentan permanentemente esta iglesia recuerdan la visita que hace medio siglo hizo Pablo VI a Colombia Si vine y estuve en el aeropuerto en la 26 por donde él pasó y luego cuando ya vino por acá entonces ya era como una actividad que hacíamos las personas que no vivíamos acá, venir a conocer Ahora tener un santo nosotros, no solamente en nuestra comunidad sino en el mundo entero es una prueba muy grande que mi Dios nos da La celebración de esta canonización seguirá durante la semana pues cada uno de los párrocos que ha pasado por esta iglesia vendrá a compartir con los fieles esta buena noticia ¡Gracias! ¡Gracias!